Nace de un grupo de alumnos que siempre cuento esa historia y es un poco graciosa, o más bien me gusta contarla de esta manera, porque es verdad. Nace de un grupo de alumnos que yo diría que con mucho tiempo libre, que busca hacer algo más que solamente ir a la escuela. ¿Saben? Busca hacer algo diferente en su formación porque no les parece suficiente lo que ven en la escuela y lo que aprenden en ella. Entonces, precisamente CAEM nace como un apoyo, perdón, como una ayuda, un coadyuvante a lo que es la educación, no solamente médica, sino a todas las carreras del área de la salud. Entonces, pues CAEM es esto, CAEM somos todos y es por eso que están ustedes aquí el día de hoy invitados, tanto los miembros activos para que conozcan y reconozcan a lo que son parte, a lo que ya son parte, y para los nuevos, pues para que sepan que existe este tipo de comité, organismo, no es asociación, pero pues es esto, somos un grupo de estudiantes, que sepan que existen y que pueden encontrar en ellos, en cada uno de nosotros, pues un amigo más, un colega más, y la forma, de igual forma, de crecer juntos. Un segundo. Eli, me dicen que están solicitando permiso, entonces no sé si puedo checar eso. Bueno, por mientras, prosigo. Entonces, CAEM no es solamente, pues, alumnos porque sí, tiene toda una estructura que es muy importante reconocer y que es importante más que para que ustedes vean y que, ah, mira, yo tengo este puesto y el otro, no. Simplemente para que ustedes sepan a dónde dirigirse, en un futuro en donde ustedes quisieran o les gustaría, pues, formar parte, pues, entonces, les presento de manera rápida lo que es la mesa directiva de CAEM-UEH. Tenemos un director ejecutivo que es Hugo Cortés. Tenemos dos vicepresidencias, una de asuntos externos, que es Ulises Elizalde, y una de asuntos internos, que es Yomar Cornejo. Tenemos un secretario general, Gibran Sánchez, la directora local de Relaciones Estudiantiles, su servidora, Valeria Zora. Y tenemos diferentes comités, porque como bien lo dice su nombre, son comités académicos. Entre ellos, les voy a decir los nombres, pero más adelante van a entender a qué se refiere cada uno. Escora, pues, tenemos a Samara Valle, Skop, tenemos a Jorge Copca, a Skorp, tenemos a Aranza Cacillejos, a Skop, tenemos a Manuel Solís, a Skorp, tenemos a Óscar Cano, a Skomp, tenemos a Lisandra Vite, nuestra DJ de hoy, a Skome, tenemos a Oswald Saustegui, y a Skot, que es el Comité de Arte y Cultura, tenemos a Claudia Herrera. Entonces, es importante reconocer esto, porque hay toda una organización. Para los que ya están dentro y a los que acaban de ingresar, pues ustedes tienen ahorita el nombre o tienen la calidad de miembros activos. ¿Y qué es un miembro activo? Es todo aquel estudiante perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que busca ser perteneciente a su vez de KMUEH y participa activamente en cada una de las actividades de los comités. Esto de forma entusiasta, esto de forma creativa, esto de forma responsable, etc. Entonces, ustedes que son miembros nuevos, están aquí. Ustedes son los miembros y son la base, son la red de lo que es KMUEH. Es decir, sin ustedes no seríamos nada. Y por ello, aquí abro de nuevo la invitación a todos los nuevos y a todos los que me pusieran en el chat que no son parte y que no tenían idea de lo que es KMUEH, pues que sepan que tienen aquí la oportunidad de poder, pues conocernos. Primero, esto es para que nos conozcamos. Y dos, que si en algún futuro a ustedes les gustaría formar parte, sean bienvenidos. Entonces, tenemos a los miembros activos. Los miembros activos, si pueden ver en imagen, forman a su vez toda esta comunidad estudiantil, forman lo que es KMUEH, es decir, toda esta red de jóvenes, toda esta red de estudiantes, que a su vez tienen una representación estatal y que a nivel nacional pertenecemos a algo que se llama AMEF, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Y que a nivel nacional, la AMEF representa a México y que México a nivel nacional forma parte de algo que se llama la Región de las Américas, que esto a su vez forma parte de una de las organizaciones internacionales más grandes de todo el mundo de estudiantes del área de la salud, de estudiantes de medicina. Entonces, la siguiente, por favor. Esto es simplemente para que reconozcan y vean que no es simplemente comités de ayudar por ayudar, que si bien el fin y el propósito es formar líderes en salud, es hacer de nuestra educación algo más que solamente ir a la escuela, hacer algo distinto, pues también tenemos a su vez o estamos de la mano yendo en este camino con estas dos asociaciones, de talla pues internacional y de talla nacional. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? La IFMSI es la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina y esto comienza pues precisamente en 1951, posterior a la Segunda Guerra Mundial, si recuerdan un poco sus clases de historia, después de mil tratados, pues, ¿qué tenemos en aquel entonces? Un mundo intentando resurgir, un mundo intentando salir de sus escombros y hacer algo diferente y hubo una revolución y un cambio totalmente distinto en todos los ámbitos. Obviamente, eso no iba a ser diferente en el área tanto de la salud, ni tanto como en el área de la educación. Entonces, en 1951, en mayo, precisamente, se hace la primera reunión en Dinamarca. Se juntan igual una serie de personas, un grupo de estudiantes, un grupo de personas interesados en hacer algo diferente. Y entonces, para 1960, esta organización comienza a hacer su expansión por toda Europa. Al expandirse a Europa, comienzan pues, la gente empieza a ver que pues realmente sí vale la pena, que realmente están haciendo algo diferente, que no es simplemente una organización porque sí. Y entonces, en 1969, la IFMSI se reconoce como una organización, como una ONG ante la OMS, es decir, ante la Organización Mundial de la Salud. Así de grande es esto y así de importante es esto. Es decir, estamos avalados por la ONU. En 1971, aún más, al ver todo este trabajo en conjunto, lograrás ser avalada por la ONU, es decir, por la Organización de las Naciones Unidas. Y en 1990, en los 90, llega por fin América. La siguiente, por favor. Entonces, es importante que ustedes conozcan esta pequeña historia, porque en dado caso de que en algún momento, para los que ya son parte y para los que se quieran, pues, quieran pertenecer en algún momento, pues sepan que no es simplemente porque sí. Es decir, todo esto tiene una organización y, como ya lo vieron, tenemos un respaldo de talla internacional por organizaciones demasiado importantes. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que llega a las Américas, una vez que llega a América, a través de diferentes años, contactos, etcétera, llega en 1994, cuatro años después de que llega a América, lo que es la IFMSA, llega pues la IFMSA a Monterrey. Y entonces, en la Universidad Autónoma de Monterrey, de Nuevo León, perdón, se afilia esta universidad a lo que es la IFMSA. Y después de una serie de acontecimientos, pasa pues a ser una asociación civil. Y, de hecho, antes tenía otro nombre, pero pues por fin, en 2018, para no entrar mucho en detalle, en 2018 es cuando ya es reconocida como AMER, es decir, como la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. La siguiente, perdón. Y pues bueno, pueden ver ahí sus logos. Entonces, en resumen, ¿qué es esto y en dónde estamos? De manera internacional, tenemos a la IFMSA, que se divide a su vez por regiones. Está la región de Europa, y está la región de las Américas, y otras sinfín de regiones, pero pues bueno, nosotros pertenecemos a la región de las Américas, junto con otros países, como es Brasil, como es Estados Unidos, como es Ecuador, como es Panamá, y bueno. Y toda esta región, o bueno, o sea, toda esta región, pues se divide, como ya dije, por países, y entonces, a nivel nacional, nosotros estamos reconocidos como AMEF. Y esto, a través de cada uno de los estados, tiene en cada estado un comité local, así se le llama, y en el caso del estado de Hidalgo, somos la única universidad afiliada a lo que es la AMEF. Entonces, podemos decir que tenemos la representación 100% de lo que es el estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo no hay otra universidad que pertenezca a esta asociación, que pertenezca a la IFMSA, y entonces, pues creo que es algo muy digno de reconocer y de saber, y pues de por qué no, pues también sentirse orgullosos de que no cualquiera forma parte de esto. Cualquiera puede hacerlo, pero no cualquiera lo hace, porque pues no reconocemos la importancia de lo que es esto. Entonces, lo siguiente. Y entonces, dentro de la organización interna, en cada comité local, esto es para cada comité local, obviamente tiene diferencias en cuanto a, pues, los estatutos, en cuanto a los estatutos de cada comité, pero pues en resumen, cada comité tiene, pues, dentro de sí una mini organización, así como la tenemos a nivel nacional, internacional, a nivel local, a manera chiquitita tenemos esta organización, donde tenemos nuestro comité local, que tiene oficiales, donde tiene directores, donde tiene candidatos a miembros, que son personas que no saben nada, pero que están interesadas y que probablemente en algún futuro quieran unirse, y tenemos miembros activos que, por ejemplo, ya hoy tenemos a muchos aquí presentes, que somos todos. Realmente, KMUEH no sería nada sin ninguno de ustedes, entonces, es por eso que esta semana es por y para ustedes. La siguiente, por favor. Ejes de trabajo. Como ya les decía hace rato, la siguiente, por favor. Por sus nombres, por sus siglas, hay diferentes comités, y también hay divisiones de soporte. La semana, KM, y ustedes están invitados a presenciar o a sintonizar toda esta semana, porque toda la semana va a haber un buen de actividades, va a haber un taller de señas mexicanas, rápido y gratis, para que todos ustedes aprendan un poco de esto. Va a haber una plática sobre los intercambios, van a haber tardes de cine, va a haber una plática sobre masturbación femenina, perdón. Y todo esto es gracias al trabajo de los comités y al trabajo que cada comité y que cada oficial local hace en conjunto con sus miembros activos. Esto quiere decir que KM UAH cuenta con muchos comités. Entre ellos, y de manera rápida, estos están a nivel nacional. O sea, todos los que están en la pantalla son los que son reconocidos por la MEF y los que se trabaja a nivel nacional. Sin embargo, ahorita yo les voy a mencionar de manera rápida los que tiene KM. Entonces, pues primero de las divisiones de soporte está la división de soporte de relaciones estudiantiles. Nos encargamos de reclutamiento y de formación de los miembros activos. Es decir, que estén ustedes aquí es gracias a un evento de la división de soporte de relaciones estudiantiles. El que ustedes estén aquí es por la difusión que nosotros hemos tratado de hacer. Y, pues bueno, es simplemente para que conozcan que existimos y, pues, ¿por qué no hacerlos parte? En cuanto a los comités, podemos dividirlos en comités de intercambio que son SCOPE, que son intercambios internacionales, y SCORE, que son intercambios de investigación. Esto es muy importante porque ustedes, al ser estudiantes de la autónoma y al ser estudiantes, pues, del área de la salud, pues pueden pedir un intercambio sin ser miembros activos de lo que es KM. Pero, pues, para más detalles vamos a tener una plática más a fondo donde les van a platicar sobre los detalles y todo esto, para que, pues, igual se acerquen y asistan a la plática y, pues, se puedan enterar muy bien de los requisitos. Pero, pues, sí es importante que sepan que tenemos intercambios de, digo, comités de intercambios que ustedes pueden gozar siendo, por ser simplemente estudiantes de la autónoma. Y, pues, qué mejor que a través de esto conozcan lo que es KM y que en un futuro, pues, puedan unirse. Tenemos S.C.O.M.E., S.C.O.M.P., que son más que nada comités de educación. Es decir, S.C.O.M.P. se refiere más como a artículos, etc. Y S.C.O.M.E. se refiere un poco más como a hacer la medicina o el estudio más que nada, porque no es tanto medicina, es hacer el estudio un poco más fácil. Hay una presentación donde me gusta más hablar a fondo de cada uno de los comités, pero aquí para hacerlo de forma rápida, pues, solamente les voy a comentar de lo que trata cada uno, así de forma rápida. Entonces, pues, S.C.O.M.E., que es el blanco que tenemos en la parte de abajo, se encarga de la educación médica haciéndola un poco más fácil. Es decir, implementando estrategias para que, pues, los alumnos ayuden a alumnos a hacer esto más fácil. La escuela no tiene por qué ser difícil. S.C.O.M.P., que es el que le sigue, se encarga, pues, igual como de la... Se encarga igual como de facilitar la información a los alumnos, pero esto también es enfocado, o más bien con el pilar de medicina basada en evidencia. Es decir, vemos artículos, publican artículos, y se ven todo este tipo de cosas. Ayuda igual mucho a los estudiantes, pues, a comprender cómo hacer y cómo desarrollar un artículo. Ese es como un punto muy... S.C.O.M.E., que es el Comité de Salud Pública, pues, bueno, básicamente está enfocado en realizar actividades que incluyan la medicina preventiva y comunitaria y la atención primaria. Ustedes muy bien saben como, pues, estudiantes del área de la salud que algo muy importante que nosotros tenemos que reconocer y hacer día a día es la prevención primaria. Entonces, pues, este comité es uno de los más bonitos igual porque, pues, realizan un buen actividades que nos ayudan, pues, a ayudar tanto a nosotros mismos como a difundir la información sobre estos temas. S.C.O.R.P. es igual uno de los comités más aclamados porque es el Comité de Derechos Humanos y Paz y entonces, pues, aquí realizamos un buen de actividades altruistas, es decir, con el fin de llevar la paz y los derechos humanos a toda la población y sobre todo a poblaciones vulnerables. S.C.O.R.A. que es el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos y VIH-SIDA pues, habla S.C.O.R.A. dejar los tabúes a un lado S.C.O.R.A. significa, pues, hablar de lo que las demás personas no se atreven a hablar entonces este comité igual está muy padre y les decía va a haber una conferencia en esta por parte de la semana sobre la masturbación femenina que sería muy cool que ustedes pudieran presenciar y así un buen de temas. Y, pues, bueno esto sería de forma rápida me falta hablar de uno de S.C.O.R.A. que no está aquí pero sí, claro que pueden ser parte de los comités al final les voy a responder algunas dudas pero claro que sí de hecho precisamente esta plática es para que ustedes conozcan lo que es CAEM y para que pues, ya sea en algún futuro o a la pose ya pues ustedes puedan pertenecer no importa que no sean de medicina pueden ser de nutrición pueden ser de psicología pueden ser de farmacia de cualquier carrera que sea perteneciente al área de la salud porque como están viendo todos estos comités están enfocados en algo muy importante en formar líderes en salud y pues bueno volviendo a lo que ya estaba faltó uno que se llama S.C.O.A.C. que es el Comité de Arte y Cultura porque pues el que sabe siempre la frase es un poco enfocada a medicina pero tiene mucho de verdad y creo que no es tanto medicina sino que el que solamente sabe de su carrera termina sabiendo que no sabe nada de su carrera porque creo que es muy importante enfatizar el arte porque es ese precisamente el que nos lleva a ser mejores personas a sacar nuestro potencial y pues por qué no también a través del arte combatir síndromes como el síndrome de burnout entonces hay muchos comités y obviamente ustedes pueden pertenecer a todos hay unos con los que se van a identificar más con otros que con otros y no pasa nada siempre he creído que un comité te elige y entonces esa es la parte bonita que tú encuentras en cada uno una comunidad llena de actividades llena de personas con un sinfín de ideas con un sinfín de diversidad que pues hacen precisamente la unión y hacen precisamente lo que hoy está en OAH una gran familia la que sigue por favor todo esto como les decía es enfocado a posturas nacionales porque nosotros pertenecemos a lo que es la MEF y estas posturas nacionales son o han sido creadas con el fin de pues seguir una sola línea porque como ya les dije la el parteaguas o el propósito de todo esto es formar líderes entonces así las posturas nacionales son las siguientes entonces todo esto va enfocado en obviamente a más cosas pero aquí de forma resumida les pusimos a estilos de vida saludable enfermedades no transmisibles incluyendo la salud mental esto es demasiado importante y que bueno que al menos ya en este año y en este siglo pues ya la gente comienza a tomar en cuenta y a valorar y a reconocer la importancia de lo que es la salud mental entonces gracias a todas estas posturas nacionales a través de los comités nosotros estamos trabajando o tratamos de ver de enfocarnos en estas áreas de oportunidad y trabajar con esta con este tipo de gente vulnerable con este tipo de población vulnerable y porque no también llevarlos a comunidades a o sea extendernos y extender la información eso es como el propósito de cada uno de los comités todo enfocado en esto estilos de vida saludable enfermedades no transmisibles incluyendo salud mental derecho a la salud de los migrantes y recursos humanos en salud entonces la que sirve por favor entonces pues bueno esto esto como ya les platicaba tiene diferentes posturas tiene diferentes propósitos pero todo si se dan cuenta todo confluye en ser en ser una comunidad bastante grande y hoy están aquí todos ustedes porque precisamente queremos que conozcan todo el trabajo que hace KM o AEH que queremos que conozcan y que reconozcan que si bien son comités de estudiantes y que trabajamos y que hacemos un buen de cosas pues también pueden ustedes encontrar aquí pues amigos familia no sé creo que es una oportunidad demasiado bonita y creo que es muy importante conocer el trabajo que hemos venido haciendo de hecho hay muchísimo trabajo no sé si muchos ya nos seguían en redes sociales pongan que sí o que no o si ya habían escuchado algo de nosotros a los que no son parte los quiero leer por favor lo habían escuchado ok 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 Ok, pues bueno, hay muchos que dicen que no. Y está bien. Otro propósito de esto, de lo que es la Semana CAEM, una de las metas es llegar precisamente a muchas personas. ¿Por qué? Ah, gracias por seguirnos en Insta. Ok, pues precisamente es esto. Porque es importante que nos conozcamos y qué bueno que estén aquí. La verdad es que agradezco mucho que estén una tarde de domingo, pues, dándose el tiempo para que ustedes, pues, estén aquí y que estén, pues, escuchando esto. ¿No? Porque como yo les había dicho antes, esto no sería nada sin ustedes. Esto no sería nada sin los estudiantes. Esto no sería nada sin los miembros activos que hoy se están, pues, recibiendo, que se están informando y que se están uniendo. Y sobre todo sin los miembros o los candidatos a miembros que serían ustedes, las personas que ya me dijeron, no, pues, yo quiero pertenecer o esto. Porque es muy importante seguir trabajando y seguir en pie de lucha con lo que se hace bien. Ok, entonces, ¿qué es ser KM? Para, de manera rápida y de manera un poco divertida, un día platicando en una reunión con todos los que son parte de la mesa directiva que ya se los había presentado, pues, nos dijimos, pues, es que realmente si nos preguntan qué es, ok, sí, somos un comité, somos un grupo de estudiantes, pero, ¿cuál es la verdadera esencia de ser parte de KM o AEH? Y seguramente los que se acaban de unir, no sé si ya tuvieron actividades con sus oficiales locales o si son recién, recién, recién nuevos, pues, bueno, pudieran darse cuenta más o menos de lo que es la vibra que nosotros venimos manejando, de lo que, cómo nos comportamos como grupo, como, como es, como familia prácticamente. Entonces, ¿qué es ser KM? KM es ser líder, es ser creativo, es ser auténtico, es ser resiliente, es ser tenaz, es ser solidario. Y es precisamente el tipo de personas que estamos buscando y es por ello que la invitación ha llegado a todos ustedes y que, qué bueno que, pues, hemos tenido muy buena respuesta por parte de ustedes. Así, pues, yo concluyo esta presentación preguntándoles, Yo soy Ameth, ¿y tú? ¿Te gustaría ser parte? Y, pues, bueno, si tienen algunas dudas o preguntas, pueden escribirlas. Hago un breve, este, comercial para no perder la asistencia de cada uno de ustedes. Y, pues, vamos a, ya que están aquí todos, vamos a escribir en el chat su nombre, un nombre y apellido, no, todo el nombre. Vamos a escribir el nombre, vamos a escribir a qué carrera pertenecen y a qué campus, porque no sé si hay otros campus, y su color favorito. Y ya, los leo. Hola, Valé, soy Dulce. Creo que estoy como muy emocionada porque hay amigos, compañeros de la Escuela Superior de Tlauelilpan, y entre ellos se encuentra Víctor Manuel Acosta y Nayeli. Ah, pues, bienvenidos, chicos, Nayeli y Víctor. Porfa, escriban en el chat. Qué bueno que están aquí, gracias, Dulce, por invitarlos. Esto les decía, o sea, esto es parte de, o con que ustedes pertenezcan al área de la salud, a cualquier carrera de ellas, son más que bienvenidos. Entonces, muchas gracias por venir. Los estoy leyendo en el chat, y esto es meramente para su pasa de lista. Mayrani Galdámez, no sé si puedes escribir todos tus datos, creo que solo pusiste tu nombre. Y ya en un momento comenzamos con lo bueno, con lo que muchos vinieron. Sí. Gracias. 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 Bien, chicos, ya no falta nadie, o todavía no sean penosos, escriban todos. Gracias. 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 decirnos algo. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Valeria. Antes que otra cosa, a nombre de CAEM, quiero felicitarte a ti en especial por organizar este evento esta semana. La verdad es que se ha visto tu desarrollo como líder y estoy muy orgulloso de ti. Quiero darles la bienvenida a todos, a los que ya conozco, a los que no y todos los que están interesados en formar parte de CAEM. Quiero decirles a todos que la verdad es que CAEM no es otra cosa sino un espacio para que todos ustedes puedan realizar sus sueños. O sea, este comité no es otra cosa que la respuesta lógica al hecho de decir, no estoy conforme con mi entorno, no me gusta, por ejemplo, cómo me dan clases, no me gusta cómo son las cosas en algún lado, no me gusta cómo llevan a cabo las cosas en este otro lugar. Entonces, CAEM es el dejar de quejarme, ya no me interesa quién lo está haciendo bien, quién lo hace mal y me ocupo más por lo que yo quiero hacer, por tratar de, cómo se dice, como que aminorar esas deficiencias que podemos tener como universidad y compensarlas. Si no me gusta cómo me dan clases, vengo a CAEM y propongo un curso y busco el tema que a mí me interesa y entonces hacemos una ponencia. Eso es lo que nosotros queremos invitarlos a hacer, a que se vuelvan líderes de ustedes mismos y responsables de su propio conocimiento, de su propio aprendizaje y pues bueno, bienvenidos a todos. Veo a nombres conocidos, a pesar de que no estaban integrados a CAEM y la verdad me da mucho gusto verlos por aquí. Créanme que aquí todos son bienvenidos y bienvenidas, ¿vale? Listo. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a ti, Hugo. Bueno, en lo que Eli nos pone un poquito de musiquilla, me gustaría que todos activaran su cámara, porque les quiero presentar a alguien especial que está aquí hoy con nosotros. y me interesa que nos vean. Qué bonita canción, Eli, gracias. Muy buena DJ. Están penosos chicos, todavía faltan un buen por activar su cámara. Están grabiéndolo, están grabiéndolo. Muy bien. 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 Este lado. Este lado falta un hombre. Prueba. Este lado. Eli. Bien, pues ya les había comentado que la plática de hoy iba a ser un training que iba a ser conformado por lo que es la División de Soporte de Relaciones Estudiantiles y por la División de Soporte de Entrenamientos. Hace rato yo les comenté que nada más les iba a estar hablando un poco de cada uno de los comités y divisiones que UCAEM tiene. Desafortunadamente todavía no tenemos División de Soporte de Entrenamientos, pero entonces nos vimos en la necesidad de tocar puertas y de buscar a personas realmente preparadas para ello. Entonces, ¿qué mejor que la directora nacional de esta división? Para pues, Taide, por favor, mucho gusto, muchas gracias por venir aquí hoy. Quiero que todos la conozcan, que vean su carita, porque tenemos muchas sorpresas que más adelante les vamos a ir diciendo. Entonces, muchas gracias por venir aquí hoy. Taide es tu público, entonces yo voy a seguir aquí, pero pues ahora sí te cedo la palabra. Muchas gracias, Valeria. No, pues de verdad el placer y el gusto es todo mío de estar aquí el día de hoy con ustedes, de recibir esta bonita invitación. Pues ya saben que yo he encantado de apoyar en todo lo que se necesite y en todo lo que yo pueda apoyar. Sí me rompe mi corazón que no tengan director local de entrenamientos todavía en CAEM, pero bueno, poco a poco. El día de hoy vamos a hablar de un entrenamiento que está súper, súper padre y que en realidad es la fusión de dos entrenamientos, el de conociendo la IFMSA y el de Students' Involvement. ¿Qué vamos a hablar un poquito? Bueno, primero vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que ya estuvieron hablando un poquito de con Valeria y hacerlo un poquito más a fondo y después hablar como de la importancia de que el ser estudiante de medicina es mucho más que ser estudiante de medicina, ¿no? Que el estudiar medicina y el ser un buen estudiante va mucho más allá de leer o de aprendernos de memoria todos los libros y de comprender toda la teoría, sino que es desenvolverse en ámbitos extracurriculares que no sabemos qué día estas oportunidades que se nos vayan a presentar pueden abrir muchísimas puertas y llegar a lograr nuestras metas y nuestros objetivos no solamente en el ámbito académico sino también en el ámbito personal, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias por prender sus cámaras, de verdad. A mí me gusta mucho que los entrenamientos y las capacitaciones sean con las cámaras prendidas porque a pesar de que es virtual, pues el hecho de que tengamos como las cámaras prendidas hace que podamos conocernos un poquito mejor y que se lleve de manera más efectiva el entrenamiento, ¿sale? Entonces, en cualquier momento ustedes siéntanse con toda la confianza de prender su micrófono si tienen alguna duda, si tienen algún comentario y demás, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, ya se ve. Bueno, vamos a comenzar. Como les mencionaba, el entrenamiento o el training va a ser IFMSA y Students Involvement. Primero que nada, les voy a hablar un poquito acerca de la organización internacional que tenemos dentro de la IFMSA, ¿vale? Ya, quiero que pongan muchísima atención porque ahorita vamos a hacer un juego que va a haber ganadores y el ganador se va a llevar un premio, ¿ok? Entonces, bueno. Este, como ya les mencionaba esta Valeria, la IFMSA es la International Federation of Medical Students Associations, que en español es la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina. Ahora, ¿cuándo nace esta federación? Esta federación nace posterior a la Segunda Guerra Mundial en 1951 en Copenhague y Dinamarca con precisamente esa intención de romper estereotipos acerca de como la forma de vida o el estilo de vida de otros países y comenzar a hacer la paz mediante las prácticas clínicas, ¿ok? El primer comité permanente que tuvo la IFMSA fue el SCOPI, que es el de Intercambios Profesionales. Ahora, el Organigrama Internacional es... Tenemos nuestro presidente internacional. Después tenemos los vicepresidentes. Estos vicepresidentes son cinco. La vicepresidencia de Actividades, que es como una división de soporte de proyectos aquí en la MEF. La vicepresidencia de Capacity Building, que es como la DCE, o sea, la división de soporte de entrenamientos a nivel internacional. Tenemos la vicepresidencia de Miembros, que es como la DCRE a nivel internacional. La vicepresidencia de Finanzas, que es como Tesorería. Y la vicepresidencia de Asuntos Externos, que pues es la vicepresidencia de Asuntos Externos. Después tenemos los directores regionales. En la IFMSI, todo, todo, todo está dividido, bueno, todo el mundo está dividido en cinco regiones. La región de las Américas, a la cual nosotros somos parte de ella, de la región de las Américas, de Europa, Asia Pacífico, Este Mediterráneo y África. Esas son las cinco regiones que tiene la IFMSI. Y tiene un director regional para cada una de estas. Después tenemos los directores de comités permanentes. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, cuáles son los comités permanentes. Y después tenemos los oficiales de enlace. ¿Qué son los oficiales de enlace? Son estas personas que van a estar en comunicación con los directores de los comités permanentes y el vicepresidente de Asuntos Externos para poder como hacer, no sé, supongamos que el comité de educación médica, el comité permanente de educación médica, ESCOME, necesita tal persona con tal y tal y tal característica y necesita que den una conferencia como para uno de sus objetivos a cumplir. Entonces, este oficial de enlace de ESCOME va a encargarse, junto con el vicepresidente de Asuntos Externos, de conseguir estas cosas para el comité permanente. Este es el organigrama a nivel internacional. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No. Muy bien. A nivel internacional tenemos cuatro comités permanentes de proyectos y dos comités permanentes de intercambios. A nivel internacional tenemos ESCORA, que es el de salud reproductiva, ESCOF, que es el de salud pública, ESCORP, que es el de derechos humanos y paz, y ESCOME, que es el de educación médica. A nivel internacional no existe ESCOMP, ese es uno que se creó en México. Y de intercambios permanente, perdón, comité permanente de intercambios tenemos ESCORI y ESCOPI. ESCORI es de intercambios en investigación y ESCOPI de prácticas clínicas. ¿Ok? Esto es a nivel internacional. Ahora, en la MEF, que es la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, AMEF se creó, bueno, se abrió o inauguró aquí en México en el 2003. En el 2003 éramos IFMSI México, ese era nuestro nombre. Después, en el 2007, creo, este, fuimos FIAMEX, no, 2013, perdón, 2013 fuimos FIAMEX y hasta el 2016 es cuando nos convertimos en AMEF AC, que es la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. fue cambiando de nombre. Entonces, en el 2016 es cuando nos convertimos en AMEF. Ahora, en AMEF tenemos cinco comités permanentes de proyectos, tres comités permanentes de intercambios y tres divisiones de soporte, que es SCORA, SCORP, SCOF, SCOME y SCOMP, que ya les habló un poquito Valeria de ella, y los de intercambios que tenemos SCORI, SCONE y SCOPE. SCONE es intercambios nacionales y tenemos las divisiones de soporte, que es la DCE, que es la división de soporte de entrenamientos, la DCRE, que es la división de soporte de relaciones estudiantiles y la DSP, que es la división de soporte de proyectos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. ¿Segurísimos? Ninguna duda. Ok. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia entre un comité permanente y un comité local? Un comité permanente son todos estos que estamos viendo aquí, que están iguales en todos los comités locales. Un comité local es el propio de cada una de la ciudad o de las escuelas que nosotros vayamos a tener. Por ejemplo, comité permanente es SCORP, comité local es KMYH. ¿Sale? Eso es un comité local, el propio de la ciudad o de la escuela. En AMEF ahorita tenemos 63 comités locales en total repartidos en diferentes ciudades y en diferentes escuelas. Hay ciudades o estados que tienen hasta 6 comités locales dentro del mismo estado. ¿Ok? Entonces, no significa que tenga que haber uno por estado, sino que es por escuela más que nada. ¿Sale? Entonces, son 63 comités locales los que tenemos ahorita activos en la AMEF. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Antes de pasar a la siguiente parte, vamos a hacer una dinámica. ¿Ok? Necesito 8 voluntarios. ¿Quién dice yo? Yo. Ok. A ver, Regino. Yo. Espérame. Regino. ¿Quién más? Yo. Hugo. ¿Quién más? ¿Quién más dice yo o los elegimos? Yo. ¿Quién dijo yo? ¿Aranza? Sí. Ok. ¿Aranza? ¿Quién más? Yo. Vale. Vale. Muy bien. ¿Quién más? Ok. Les voy a elegir. Sebastián Uribe va a ser otro. Este Aldo va a ser otro. Elisandra. Y Selvi. ¿Ok? Bueno. Vale. Vamos a darle la oportunidad a alguien más porque tú vas a ganar entonces no se vale. Porque tú sabes muchas cosas ya. Ok. Ok. Entonces vamos a dejar a Monserrat. Ok. Monserrat López. ¿Todos los que dije si pueden prender su micrófono y si pueden hablar por el micrófono? ¿O hay alguien que no? Sí. Ok. Excelente. Va a ser por equipos. ¿Sale? Regino y Manuel y Hugo van a ser un mismo equipo. ¿Ok? Ustedes dos van a ser un mismo equipo. Aranza y Monserrat van a ser otro mismo equipo. Sebastián y Aldo van a ser otro equipo y Elisandra y Selvi van a ser otro equipo. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a jugar Jopardy. ¿Alguien ha jugado Jopardy alguna vez? No. ¿No? Bueno. Jopardy es un juego en el cual están como por categorías y por niveles. Entonces ustedes tienen que elegir una categoría y un nivel y ese que elijan dependiendo de la categoría y el nivel es la pregunta. Ustedes tienen que contestar esa pregunta dependiendo si la contestan bien o no es el puntaje que se les da. ¿Ok? Al final el equipo que tenga más puntaje o más puntos es el que va a ganar. ¿Sale? Ok. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Espérenme poquito les voy a compartir mi pantalla. ¿Todos pueden ver ¿Puedo ver una cosa antes? Dime. Sí, sí se puede. ¿Podrías de nuevo repetir los audios? Los audios, por favor. Es que creo que se parirán un poco. Sí, por favor. Ok, va. Equipo número uno. Son Regino, Imanol y Hugo. ¿Sí? Confirmen con su micrófono digan sí. Sí, sí. Ok. Equipo número dos. Aranza y Montserrat. ¿Confirmen? Sí, sí. Va. Equipo número tres. Sebastián y Aldo. ¿Confirmen? Sí. Equipo número cuatro. Elisandra y Selvi. ¿Confirmen? Sí. Excelente. Ahora sí, vamos a comenzar. ¡Ay, qué nervioso! Primero va a ser uno y luego el otro. Yo les voy a ir diciendo, ¿sale? Primero del equipo número uno va a empezar Regino. Regino, ¿qué categoría y qué nivel quieres? Por todo. CP y 10 de 200. Ok, comités permanentes y visiones de soporte de 200. La pregunta es, ¿cuántos y cuáles comités permanentes hay en la MEF? 61. 61. ¿Respuesta final? Sí. Hugo, ¿quieres ayudarle? 63. ¿Respuesta final? ¿Mande? Sí, ¿no? Sí. Sí. Ah, no. Sí. Ok. La respuesta es incorrecta. Ah, no, perdón, sí es cierto. Acuérdense que dijimos, ¿cuál era la diferencia entre comités permanentes y comités locales? Comités permanentes son cinco de proyectos y tres de intercambios. ¿Cuáles son? Los de proyectos. Escora, Cops, Cops, Com. Ajá, ¿y de intercambios? Y luego los de, ay, los intercambios son Escote, Scopi y y el de Cope H? No, Escone, que es el intercambio. Escone, chin, sí es cierto. ¿Sale? Sí es cierto, perdón. Muy bien, entonces lo siento, equipo número dos, equipo número uno no tuvo ninguna, ninguno. A ver, espérame, déjame un poco. Ok, entonces ya dijimos, son cinco de proyectos que son Scorp, Scoff, Scora, Escome y Scomp. Y tres de intercambios que son Escone, Scori y Scope. Muy bien, siguiente, equipo número dos, este, Aranza, Aranza y Montserrat. Bueno, si quieren empezamos con Aranza, igual se pueden ayudar. Este, ¿qué eliges Aranza? De comités locales. ¿Cuál? ¿De cuánto? Trescientos. De trescientos, ok. ¿Cuántos comités locales hay en la MEF? Sesenta y tres. Ok, respuesta final, Montserrat, ¿sí? Sí, de acuerdo. Ok, ¿cuántos son? Sesenta y tres comités locales, muy bien, entonces, el equipo número dos, trescientos, excelente. ahí tengo una duda. Dime. Si somos de la mesa directiva, podemos jugar. No, claro que no. Entonces, yo tampoco juego. Claro de. Ay, bueno. No, bueno, bueno, está bien, ya ni modo, así, así vamos a continuar, ok. Pero si hay alguien más, o sea, si en su mismo equipo hay otro que no es de la mesa directiva, entonces, hay que darle la oportunidad a que primero conteste la otra persona, ¿vale? Ok. Va. Muy bien. Continuamos. Ya se acabó esa. Equipo número tres, Sebastián, ¿qué eliges? Categoría. De la MEF. ¿A MEF de cuánto? De doscientos. De doscientos. De doscientos. Muy bien. ¿En qué año nos convertimos en a MEF AC? En dos mil ocho. ¿Respuesta final, Aldo? ¿Sí? Yo iba a decir, yo iba a decir más, pero... A ver. No, pues dígalo tú, dígalo tú. Yo iba a decir dos mil dieciséis. Mejor dos mil dieciséis. ¿Respuesta final? Sí, dos mil dieciséis. Ok. La respuesta es correcta, dos mil dieciséis. Ok. Equipo número tres. Correcto. Muy bien. Equipo número cuatro. Elisandra, elige. Yo soy de mesa directiva. Ok. Selby, elige. De... 400. Vámonos. Eso. Todo o nada. ¿Qué significa IFMSA? Bueno, International Federation Médicos, bueno, Asociación de Médicos, la Asamblea de Asociaciones de Médicos. Y vas bien, y vas bien. Elisandra, ayúdala, lo que le falta. International Federation Medical Association Association. Muy bien, la respuesta es correcta, International Federation. Pero mi inglés es muy malo, pero se entendió. Associations. Excelente, equipo número cuatro, sus 400 puntos. Muy bien. Hugo, te toca elegir. Equipo número uno, Hugo. Sí, que sea Comité Local de 200. De 200. Muy bien. ¿Qué significan las siglas de tu comité local? O sea, de KM o AEH. Ay. Esperen. Regi, no le puedes ayudar, si gustas. Por favor, amigo. Comité Académico de Estudiantes de Medicina. Sí, sí, sí. Sí, bueno, esta no me la sabía, pero cualquiera de la mesa directiva la puede corroborar. Sí, estuvo bien. Sí, así es. Muy bien, equipo número uno, sus 200 puntos. Excelente. Equipo número dos, Montserrat, elige. Comité Local de 100. Ok, Comité Local de 100. ¿Cómo se llama tu comité local? Academia. ¿Completo? ¿Completo? en Guade, Guade H. Muy bien, excelente. Equipo número dos, sus 100 puntitos. Muy bien. Aldo, te toca elegir, ¿qué eliges? Categoría y puntaje. IFMCI de 200. Muy bien. ¿Cuál fue el primer comité permanente de IFMCI? Sebastián, ¿lo puedes ayudar? Sí, por favor, amigo. ¿Scove? ¿Cómo? A ver, escríbelo en el chat. ¿Cómo? Muy bien, Scopey, la respuesta es correcta. Ahí, ¿por qué no se pone? Ya, Scopey. Excelente. Sus, ¿cuántos? 200 puntos para el equipo número tres. Excelente. Muy bien, equipo número cuatro, Selby nuevamente, elige, categoría y AMEF 300. Muy bien. ¿Qué significan las siglas, todas completas? NMO, CP, CL y DS. Bueno, NMO, no recuerdo bien, pero CP es comité permanente, CL es comité local y DS, división de soporte. Ok, Elisandra, ¿sabes qué significa NMO? National Medical Officer. No. National está bien. Y Official, ¿no? No. Sí pueden, sí pueden, solo falta esa. Lo dijo Valeria. ¿Qué dicen? ¿Les ayudamos o no? Sí. Es National Member Organization. ¿Ok? Se las vamos a tomar buenas porque dijeron todas las demás. ¿Ok? ¿Les parece? Muy bien. Equipo número 4 va ganando. ¿Eh? Muy bien. Ok, siguiente. Última ronda. Regino, nuevamente, elige. ¿Cuántos comités permanentes hay en IFMSA? ¿Cuántos comités permanentes hay en IFMSA? ¿Tres? Tres. Tres. ¿Respuesta final, Hugo? Sí. ¿Respuesta final, tres? Así es. ¿Seguros? La verdad, sí, no le puedo decir otra cosa ya. He confundido con tantos siglos, pero sí son tres. Ok, esa respuesta es incorrecta. Hay cuatro comités permanentes de proyectos que son SCOF, SCORP, SCORA y SCOME y dos de intercambios que son SCOPI y SCORI. Entonces, la respuesta es incorrecta. Lo siento mucho. Equipo número 2, Montserrat. Elige una categoría y puntaje. Comité permanente y división de soporte de 300. Muy bien. ¿Cuántas divisiones de soporte hay en la MEF y cuáles son? Hay tres. Ajá, hay tres. ¿Cuáles son? La división de soporte estudiantil, la división de soporte de relaciones estudiantiles. Esa es una. Esa es una. La división de soporte de proyectos. Ajá. ¿Y? ¿He vuelto una? Sí. Que se vuelve a matarte y no dices la que te falta. A ver, era división de soporte de relaciones estudiantiles. División de soporte de proyectos y división de soporte estudiantil. Esa no es una. No. A ver, Aranza, ayúdale. De entrenamientos. División de soporte de entrenamientos. De entrenamientos. Sí. Soy yo. Soy yo. Perdón. ¿Qué mal? Perdón. Perdón. Muy bien. Son tres. División de soporte de entrenamientos, división de soporte de proyectos y división de soporte de relaciones estudiantiles. Muy bien. Equipo número 2, se gana sus 300 puntos. Excelente. Equipo número 4, le toca a Sebastián. Elige. DSP y DS. Ok. Y de 100 solo queda esa. ¿Cuál es la diferencia entre comité permanente y comité local? ¿Le puedes ayudar, Aldo? Bueno, permanentes eran los que estaban como en cualquier organización pero locales eran los que estaban como de nosotros los nuestros. Muy bien. Excelente. Bueno, esa no la escribí pero comité permanente es el que están en todos, todos, todos los, este, pues como las organizaciones como tú dijiste y comité local es el cada una de las escuelas y de, o de la ciudad. Entonces, se ganan sus 100 puntitos. muy bien. Y último, último equipo. Si la tiene mal, el equipo número 2, vas a ver una última ronda entre el equipo número 2 y el equipo número 4. Si la tiene bien, gana el equipo número 4. Selvi, ¿qué eliges? Ah, no sé. Amef o IFMSI de 100. Amef. Amef. Muy bien. ¿Qué significa Amef? Asociación de Médicos de, espera, Asociación Mexicana de Médicos de Formación. Muy bien, la respuesta es correcta. El equipo número 7, ganó. ¡Aplausos! Muy bien, bueno, les prometo que en la siguiente asamblea nacional les debo regalito a Elisandra y a Selvi. Les prometo que se los voy a hacer llegar. ¿Ok? Muy bien, bueno, esto era, chicos, una pequeña recapitulación de todo lo que acabábamos de ver con Valeria, ¿sale? Que es como, cómo era la organización tanto internacional como nacional. Ahora vamos a ver un poquito acerca de qué es la participación estudiantil y cómo es importante. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien, bueno. Sí. ¿Qué es la participación estudiantil? La participación estudiantil es la cantidad de energía, tanto física como psicológica, que un estudiante le dedica a la experiencia académica. ¿A qué nos referimos con experiencia académica? No es solamente al estudio, a los libros, sino la experiencia académica es mucho más allá, ¿sale? Es participar en actividades extracurriculares, es como, bueno, ahorita lo vamos a ver, que es el estudio, sí, las organizaciones, que es como esto de KMYH, de la MEF, a lo mejor, no sé si en sus universidades haya la sociedad de alumnos, el banco de sangre universitario, es como esta participación en todas y cada una de las, de los ámbitos extracurriculares que nos permiten obtener como oportunidades y conocer al final del día personas nuevas y contactos que no sabemos si el día de mañana va a ser nuestro compañero de trabajo, ¿ok? Y también la interacción que tengamos que tener con, bueno, que vayamos a tener con el resto de nuestros compañeros. No sé si se han dado cuenta, pero muchas veces, este, nos acordamos más de un compañero con buenas calificaciones que era muy sociable, a que un compañero de buenas calificaciones que nunca habló. ¿De cuál se van a acordar más? Del que era muy sociable. Del que era muy sociable, ¿sale? Entonces, algo que ustedes tienen que tener en mente es que sí, la escuela va a ser prioridad siempre, pero eso no significa que la escuela es lo único que tengamos que hacer en todo el tiempo, porque dependiendo de cuáles sean nuestros objetivos y cuáles sean nuestras metas, es cómo nos vamos a tener que empezar a desenvolver en el ámbito académico extracurricular, ¿sale? Muy bien, ¿qué es la apatía y qué la genera? ¿La apatía? Bueno, primero es falta de motivación, falta de entusiasmo y falta de interés o la indiferencia que se puede llegar a tener. Que si me va bien, está bien, si me va mal, también está bien, no pasa nada, me da igual. ¿Y qué es lo que la puede generar? Primero, una baja autoestima, falta de interés en... Yo creo que a todos nos ha pasado que, por ejemplo, en la materia que nos gusta mucho, nos va muy bien, y en la materia que no nos gusta, nos va bien o nos va mal, pero muy de fuerzas, porque estudiamos muchísimo, porque no me encanta, entonces no tengo el interés, y no la disfruto de la misma manera que la materia que sí me gusta, ¿sale? Creer que desenvolverse en otros ámbitos es descuidar la carrera. Ese es una... Como un punto de vista que la mayoría de nosotros en primer semestre tenemos, de que, no sé, somos de primer semestre y llegan los de KMOH a nuestro salón y nos dicen, ¡ay, súper padre, el comité local, únanse! Y todos, no, 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 es que ahorita me tengo que enfocar en el estudio porque si no voy a reprobar, y no, y no, y no. Esa es una idea muy errónea que nosotros llegamos a tener. Sí, nuestra escuela es la prioridad, pero hay tiempo para todo. Solamente es tener, uno, buen manejo de tiempo, y dos, buena organización en nuestras actividades. Lo que a mí, lo que yo decía, yo desde el primer semestre siempre anduve aquí, ya, ya, ¿no? Como ajonjolí en todos los moles. Y me decían, es que ¿cómo te da tiempo? Y les digo, es que el tiempo que tú le dedicas a tu celular en tu casa, que son una hora, hasta dos horas, hasta tres horas, que en Instagram, que en, en Facebook, que viendo memes, que no sé qué. Ese tiempo, dedícaselo a algo que sí te sirva de provecho, a una actividad extracurricular, a algo que te deje un legado, o donde tú puedas dejar huella. ¿Ok? Todo está aquí. Va. Vamos a hacer una pequeña dinámica, y se llama la vida fuera de la caja. En esta dinámica necesito que todos tengan donde escribir, ya sea en su celular, o en un papel, una hoja, donde ustedes quieran. ¿Sale? Y la vamos a dividir en dos. De un lado, del lado izquierdo de la hoja, ustedes van a escribir todos los estereotipos que les han dicho, o que ustedes han escuchado, que es estudiar medicina. Un ejemplo, que no tienes vida social, que ya no ves a tu familia, que esto, que lo otro. ¿Sale? Y del lado derecho, es lo que ustedes creen que es realmente estudiar medicina. Por ejemplo, para mí estudiar medicina, es conocer a personas de todos los estados. Es aprender habilidades personales, que en la escuela no me las enseñan. Es aprender a desenvolverme en otros ámbitos, y a relacionarme con personas, líderes en salud. ¿Sale? Entonces, eso es lo que van a hacer. Del lado izquierdo de la hoja, van a poner todo lo que les han dicho, o lo que les dijeron en alguna vez, que era estudiar medicina. Y del otro lado, lo que para ustedes es estudiar medicina. ¿Ok? Vamos a dar dos minutitos. No sé si la persona que estaba poniendo musiquita, ¿pudieran poner musiquita? ¿Qué? Es la mejor DJ. Muy bien. Vamos a dar dos minutitos, y comenzamos ya. Por ejemplo, si yo soy del área académica de psicología, ¿me enfoco en lo que he escuchado de medicina? No, no, no. De sus carreras. Perdón. ¿A ver? Sí. No me acordaba que también había de otras carreras. Es de sus carreras específicamente. ¿Sale? Lo que están estudiando, es lo que les han dicho, y lo que es para ustedes estudiar esa carrera. ¿Va? Gracias. El último día de Sofía, sentí un poco de melancolía, las mañanas junto a ella, ya no pasaría. El último día, Sofía, me dejó unos libros que ya no leería, me dio un beso y dijo amigo, todo se termina, todo se termina, todo se termina, ella se va, ella se va, ella se va, ella se va a su casa, pero no ve la hora de... El último día de Sofía, tallé su letra junto a la mía, en un árbol viejo corazón y una despedida. El último día de Sofía, me dijo esta juventud está perdida, me siento fuera de tiempo, me siento vacía, estoy tan vacía, ella se va, ella se va, ella se va a su casa, pero no ve la hora de... El viaje de vuelta, es mucho más corto que el de ida, el viaje de vuelta, es mucho más corto que el de ida, el viaje de vuelta. Muy bien. Dos o tres personitas que nos quieran compartir qué es lo que escribieron. Voluntarios, si no, los elijo. Bueno, es más, los elige Valeria. ¿No hay voluntarios? ¿No? Bueno, la primera, Mariana Pérez. Adelante, Mariana. ¿Ya la comparto? Sí. Ah, bueno. Pues lo que más me han dicho es como, no vas a tener trabajo, te vas a terminar dedicando otra cosa, que no sirve o que no importa esa materia. No sé, pues muchos comentarios, la verdad, pero pues también hay comentarios muy agradables que vas a aprender a manejarte mejor con las personas, que vas a entender el comportamiento del ser humano, todos los ámbitos psicosociales, y pues eso es lo que me llama la atención a mí. Muy bien, muchas gracias, aplausos por Mariana. Muchas gracias por compartir. Sí, yo creo que todos hemos escuchado comentarios bien feos de nuestras carreras, pero, o sea, al final del día, es, o sea, si amas lo que haces, nunca vas a tener que trabajar en tu vida. Entonces, muchas gracias por compartir. ¿Alguien más que quiera compartir? Si no, Valeria va a elegir a alguien más. A ver, si no, Vanessa Hernández, ¿estás ahí? Creo que sí. Muy bien, Vanessa, compártenos. Sí, bueno, pues yo estudio enfermería, lo que he escuchado, bueno, creo que más de todo, es que, pues voy a ser como que el ayudante del doctor, o que voy a hacer lo que él me diga, y pues creo que no, porque realmente estamos estudiando para diagnosticar de acuerdo a la respuesta, o no sé, de la patología que tiene el paciente, y podemos trabajar en colaboración con el doctor, más no hacer lo que él nos diga, porque, bueno, es de acuerdo a nuestros conocimientos, a las necesidades del paciente, y todo lo que, que pues nosotros hacemos, bueno, algo así. Muy bien, muchas gracias, Vanessa, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, yo digo que un hospital, sin enfermeros y enfermeras, no, o sea, colapsa, tienen un papel súper fundamental, o sea, tanto como, ninguno es más que otro, ni los doctores, o los médicos, ni los enfermeros, son uno más que otro, tienen un papel, súper, súper, súper igual, sin el que uno, la otra parte, está incompleta, entonces muchas gracias por compartirnos, Vanessa. ¿Alguien más, una última personita que quiera compartirnos? A ver, ahora alguien de la mesa directiva, queremos escucharlos. Ok. ¿Los elijo yo o ustedes, chicos? Sí. Ok, ok, ok. A ver, ¿quiénes están? Aranza. Ya participé hace rato. Es cierto, perdóname, Gibran, ¿estás ahí? Creo que me apareció a verte. Creo que ya se fue. ¿No? A ver, no. Yomar, ¿estás ahí? Sí, sí estoy, igual, solo, igual dice, escuchan mis porritos de fondo, pero aquí ando. No importa, a ver, vas. Va, bueno, este, pues, yo sí estudio medicina, y de lo que había escuchado antes de estudiar la carrera, era que, pues, medicina es lo que estudian los chicos que son más aplicados en toda la vida académica, que ya entrando a la carrera no va a haber una vida social, que es una carrera muy difícil, que es para los que tienen estómago para hacerlo. También en Hidalgo está el estigma de que somos la carrera más alcohólica y así. Y, bueno, para mí se me hace una carrera que requiere de muchísimo compromiso, porque la verdad es que vamos a estar trabajando con vidas, entonces, todo lo que no aprendamos o todo lo que aprendamos se va a aplicar en personas, entonces hay que ser como serios al respecto y aplicarnos e intentar, entenderlo de la mejor manera. Habla mucho sobre ayudar a los demás, sobre servir, sobre apoyarlos en momentos difíciles en los que ellos están enfermos, y nosotros somos quienes podríamos apoyarlos a que dejen este estatus, o que no entren en ese estatus, hablando de medicina preventiva. Luego también es muchísimo trabajo en equipo, no solo con médicos, como mencionan, la salud es integral, es salud mental, es trabajar con enfermería, es trabajar con nutrición, entonces, pues es colaborar con todas estas áreas. Luego a mí me parece que es una carrera en la que puedes encontrar muy, muy, muy buenos amigos, muy buenas amigas, y vas a aprender muchísimo de todos los que te encuentres, y sí va a haber momentos en los que va a ser difícil todo eso, pero, pues también, creo que nos sabemos divertir, y sabemos, encontramos la manera de manejar estas situaciones lo mejor posible. Y, pues ya. ¡Ay, muy bien! Muchas gracias, Guiomar. ¡Qué bonito! Me gusta mucho. Sí, sí eres Guiomar la que tomó el taller de resoterapia, ¿verdad? Exactamente, esa soy, ¡Tai! ¡Saludos! ¡Saludos! Bueno, esta era una pequeña dinámica como para entrar en contexto de que, sí, muchas veces, las personas externas que no han vivido, tienen una percepción completamente diferente de lo que es la representación estudiantil integral, ¿no? O sea, que muchas veces, hasta nosotros mismos pensamos que estudiar medicina es solamente libros y libros y libros y libros, porque si no, no voy a ser buen médico, y si no, no voy a lograr lo que quiero. Pero acuérdense que antes de ser buenos médicos, tenemos que ser buenas personas, y el ser buenas personas implica desarrollar habilidades que muchas veces no nos enseñan dentro del aula, o dentro del salón de clases. Son habilidades que aprendemos por fuera del salón de clases, y que este tipo de organizaciones, o este tipo de asociaciones como CAEM, como AMEF, como IFMSA, nos brindan estas herramientas, para nosotros poder ir construyendo estas habilidades que necesitamos, para ser muy buenas personas, ¿ok? Entonces, ya para finalizar la dinámica final, vamos a hacer, vamos a escribir también en esa misma hojita, ahí sí pueden, sí que sea en una hojita de papel, bonita, limpisita, y cosas así, porque esa cartita, o esa hoja, quiero que la guarden, y la traigan con ustedes siempre, o si creen que mejor en su celular, la van a tener siempre a la mano, pues pueden escribirlo en su celular, se me hace más bonito en hoja de papel, porque yo soy como antitecnología, pero si quieren escribirlo en su celular, pueden escribirlo, ¿sale? Muy bien, ahora, en esa hojita, quiero que escriban, ¿cuáles son sus metas, y sus objetivos, tanto a corto, como a largo plazo, en el ámbito médico, ¿sale? Ahorita vamos a dejar como un poquito de lado, la vida personal, y vamos a hablar un poquito en el ámbito médico, por ejemplo, yo, Taide, ok, ¿cuáles son mis objetivos? Primero, este, terminar la carrera de médico general, y especialmente hacer mi servicio social en investigación, en el Instituto Nacional de Ginecología, después quiero hacer una especialidad en ginecología, hacer una subespecialidad en, este, oncogine o biología de la reproducción, todavía no lo sé, y quiero hacer una maestría en salud pública, para posteriormente, en un futuro, llegar al ámbito, al sector salud, a nivel nacional, y poder cambiar, este, el sistema de salud, tan deficiente, lamentablemente, que tenemos en México. Ahora, dependiendo de esos objetivos que ustedes vayan a tener, van a poner, ¿cómo la participación estudiantil me va a ayudar? Bueno, la participación estudiantil, este, en, especialmente con AMEF, me ayuda, uno, a tener lazos con, organismos de salud pública, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional. Entonces, el tener estos contactos, o estos lazos de comunicación, me va a ayudar a conseguir, no sé, base, o a, a hacer una buena maestría, a conseguir una buena beca, a generar un currículum, para tener una buena beca, para aplicar en un hospital bueno, en un hospital privado, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, van a poner sus objetivos, y cómo, el, el, el desenvolverse, en actividades extracurriculares, los va a ayudar, a conseguir estas metas, y estos objetivos, ¿ok? Igual, si podemos poner musiquita, y vamos a dar otros cinco minutitos, ¿sale? 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien, vamos a pausar la masiquita un poquito. Ahorita la seguimos escuchando. Por cierto, Alan, muchas felicidades y están muy buenas. Gracias. Muy bien, chicos. Bueno, ¿alguien que nos quiera compartir qué fue lo que escribió? David, es tu momento de brillar. Sí, sí te escuchas bien, porque creo que traigo los audífonos medio dañados. Sí, sí te escuchas bien. Después de David, sigue Hugo. Este, pues eran como metas, ¿no? Y ya después como comité podría ayudarme a cumplir algo así. David, ¿puedes acercarte más el micrófono a la boca? Sí. Como convenio. Y pues estoy en el comité de investigación, entonces me gustaría realizar muchas publicaciones en cuanto a investigación de oncología y neurología. Y pues realizar alguna especialidad quirúrgica. Igual, a seguir haciendo investigación. Y como creo que el comité o la comunidad estudiantil me podría ayudar, pues en primera, pues, o sea, yo no sabía nada de investigación, ¿no? Entonces, pues, para empezar como a relacionarme con las personas. Y, bueno, en el caso de mi comité, pues, como realizamos muchas actividades, bueno, en todos, pues, te ayuda a formar currículum y a relacionarte con las personas. Y a, pues, sí, ¿no? Desarrollar habilidades que, pues, luego, no todos los compañeros, por no pertenecer a este comité, pues, tienen. Yo creo que sería eso. Muy bien. Muchas gracias, David. Gracias por compartirnos y por la confianza. Aplausos. Ojalá, ojalá, ojalá. Y deseo de todo corazón y los deseo de todo corazón a todos que se cumplan todas sus metas y todos sus objetivos. Muy bien. Hugo, es tu turno. Sí. Bueno, antes de terminar la carrera, yo quisiera aprender un poco más sobre lo que haya visto que hacen webinars muy chidos sobre neurocivilidad y todo eso. Bueno, neurología. Y también realizar trabajos de divulgación de la ciencia, que es algo que sí me interesa un poco. Y ya tuve un acercamiento con SCORE y el comité de divulgación y trabajos. Entonces, yo también más o menos, este, por ahí ya voy, este, a ver, no me paso un poquito en ese sentido. Y ya cuando termine la licenciatura, pues, igual sería como, bueno, antes también conocer la dinámica hospitalaria y cómo funciona el sector salud, porque muchas de las cosas nada más las hiciero o tengo rumores o paradigmas que se conocen. Y he visto que a través de los comités se acercan mucho a, tanto a, en el ámbito, en el ámbito activo y tienen contacto con los docentes y los médicos. Entonces, ese igual estaría muy padre. Y pues, ya terminando, sería también, este, quisiera realizar algo sobre la distancia antimicrobiana. Trabajar a nivel, este, igual de especialización en un trabajo de posgrado, no sé, salud pública. Y antes medicina interna o cirugía para ver, este, porque hay ambos, como se puede trabajar, ¿no? También no me he decidido por cuál, pero pues esa sería mi idea. Y pues, a través del comité, con los intercambios que hacen en los hospitales, por los veranos de intercambios, eso igual me llamaría la atención. Es funcionaria, creo. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Muy, muy, muy bien. Muchas felicidades, planes muy ambiciosos. Y ojalá, de todo corazón, también te deseo que los cumplas todas tus metas y objetivos. Aplausos para Hugo. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos sus metas y objetivos en el ámbito profesional? A ver, Dulce María, compártenos. Hola, no sé si me escuchan ahí. Sí, sí te escuchas, sí. Bueno, este, es que los míos son muy parecidos. Entonces, yo ahorita estoy iniciando el servicio social. Entonces, pues mi meta a corto plazo es acabarlo. Estoy haciendo investigación en mi escuela, en el instituto, pero pues por la pandemia y eso, pues no he podido empezar como tal. Entonces, pues básicamente esa meta la pude cumplir por personas y amigos que había conocido en AMEF, que fue como que me dieron las ideas o fue que me dijeron, no, pues mejor te conviene hacerla en investigación o cosas así. Después de eso, me gustaría entrar a la residencia, todavía no sé bien si gineco o radiología, pero pues alguna de esas dos. Y después, o si es que no llegara a entrar al primer año, me gustaría ser una maestra en salud pública. Y pues todo lo mismo es, yo ya tengo varios años de experiencia en AMEF, entonces pues muchas de esas decisiones son tomadas con consejos o pláticas que hemos tenido con varios amigos de ahí que siempre te impulsan a buscar más cosas que hacer. Entonces, puedes seguir de lo mismo, seguir de la mano de los amigos que he hecho ahí y de todas las personas que puedes conocer en estos comitas. Muy bien, muchas gracias Dulce, qué padre, qué padre que entraste aquí y que nos pudiste compartir, o sea, como desde tu experiencia que ya llevas tiempo en AMEF, cómo te ha servido y cómo te ha ayudado. Muchas gracias, aplausos. Bueno chicos, esos objetivos y esas metas que tienen ahí ustedes, traten de siempre, siempre, siempre de tenerlas presentes. Ojo, no significa que a fuerzas tengan que cumplir esas que están ahí. El rumbo de su vida o su proyecto de vida en cualquier momento puede cambiar y es súper válido, es completamente válido. Pero precisamente por eso, porque hay posibilidad de que pueda cambiar, es recomendable como desenvolvernos en este ámbito extracurricular que con base en experiencias vivenciales, vamos viendo qué nos gusta, qué no nos gusta, o que a lo mejor teníamos una idea de esto y resultó que en realidad era algo completamente diferente a lo que yo tenía pensado o cosas así, ¿sale? El hecho de desenvolvernos e intentar cosas nuevas y de vivir estas experiencias, o sea, de primera mano, como dicen, que no nos vengan a contar, o sea, nos ayuda muchísimo a formar uno nuestro carácter y a formar como nuestro proyecto de vida, nuestro trayecto profesional, ¿sale? Entonces, bueno, eso es con lo que me gustaría que se queden el día de hoy, como con todas estas oportunidades tan grandes y tan maravillosas en las diferentes áreas tan diversas que nos provee el ser parte de esta asociación, tanto nacional como internacional, como a nivel local, y que vean realmente y que experimenten todos y cada uno de los ejes de trabajo que tienen cada una y que se queden y que hagan suyo el que mejor vaya con su personalidad o el que más les guste o el que más les llame la atención, ¿sale? Bueno, pues eso es todo de mi parte, espero que les haya gustado mucho, que se hayan divertido, que hayan aprendido, y, bueno, pues cualquier cosa, ya saben, yo estoy encantada de colaborar y participar con ustedes, y que, bueno, lo que acaban de aprender aquí el día de hoy, vayan y compártanlo, porque el conocimiento, si se lo quedan para ustedes mismos, no sirve de nada, el conocimiento existe para compartirse, entonces, espero que lo hayan disfrutado mucho, que les haya gustado, y, Valeria, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias a ti, Taide, la verdad creo que puedo hablar por todos de que nos ha gustado mucho el training que nos diste hoy, creo que fue una muy buena conjunción en tanto hablar un poco primero de lo que es la IFMSA y de lo que es la AMEF, reforzar la idea de que haberse bien aprendido y, sobre todo, esto, retroalimentar y, como conclusión, que sepan de que estamos aquí para apoyarnos entre todos. Y, precisamente, ese es el objetivo de la AMEF, ese es el objetivo de la IFMSA y es el objetivo de KMOEH, formar líderes en salud. Entonces, muchas gracias a todos por permitirnos, darnos un poco de su tiempo en esta tarde de domingo, y, sobre todo, a ti, Taide, de verdad, muchas gracias por hacer esta plática más amena, y esperamos estarte viendo más y yo, yo creo que sí. Claro que sí, ya saben que yo encantada. Creo que Hugo iba a decir algo, pero no sé si siga aquí, es que creo que tenía consulta. Pero, Hugo, ¿estás ahí? Como la caperucita roja, ¿no? Pero creo que no. No, pues nada, creo que no. No va a estar en consulta. Pero, bueno, era básicamente eso, darte las gracias a nombre de todos, a nombre de la AMEF directiva, a nombre de KM, y esperamos verte en la Asamblea Nacional, esperamos conocerte pronto en persona, y, sobre todo, seguir trabajando. Muchas gracias. Claro que sí. Pues muchas gracias a todos ustedes y que tengan bonita noche. Espera, tiempo. No sé si puedan todos activar su cámara para que nos regalen una foto. ¡Ay, sí! Del recuerdo. Recuerda que hay que tomar la de todos, porque no nos vemos todos en la misma pantalla. Ah, sí. Vamos a tomar varias fotos. La ceña es esta, la CDKM. No sé si puedan hacerlo. ¿Qué será? Entonces. Lo más bonito es un corazón, pero es más fácil una C. Entonces, vamos a tomar foto. No sé si Eli, si puedas tomar la foto, porque creo que yo me estoy trabando. No sé. Sí, yo me voy trabada. Yo la tomo. Nada más que te trabes y te pones la C y ya. Bueno, me voy trabada. Ok, ok. Vamos. Nos avisa. Toma uno. No sé si. Listo, ya. Tiempo, tiempo. Yo quiero tomar otra foto. Este, si pueden hacer una T de training, es este, con su mano aquí y la otra encima, pero espero que se vean sus caritas. ¿Sale? Yo por mí porque estaba en la oscuridad. Y apenas prendí la luz. Ay, hola, damar. Hola. Hola. Muchos besos. Mucho amor. Ay, igual. Ay, qué bonito verlos. ¿Listos? Una. Dos. Tres. Esperen, no se muevan, no se muevan. Otra. Una. Dos. Tres. Listo. Muchas gracias, chicos. No, gracias. Muchas gracias. Raisatita, ay, qué gusto verte de nuevo. Hola, tío. Qué bonito verlas, Arantxa, Yomar, Adamar, todas, a todos, verlas nuevamente. Si se me pasó a alguien, también, qué gusto verlas, a todos. Bueno, chicos, que pasen bonita noche. Les mando muchas buenas vibras, muchos besos, mucho cariño y que pasen bonita noche. Bye, bye. Bye. Muchas gracias, igual. Buenita noche a todos. Gracias por venir.